Estoy muy feliz porque la última temporada de la World Tycoon World Championship, ahora tengo un medal de oro, en mi casa, con mi familia, con mis compadres, mi gente. Siempre empecé con incertidumbre, porque no sabía cómo iba a ir, pero todos los días empecé con la voluntad de luchar. Bueno, la semifinal y la final, solo salí a luchar con mi corazón y puse todo en manos de Dios y yo dar mi mejor esfuerzo. En la semifinal y en las finales, empecé a luchar con mi corazón y empecé todo en manos de Dios. Fue por instinto, porque siempre iba hacia adelante, y pues no pensaba en otra cosa más que ir hacia adelante y luchar hasta el último segundo. Fue más de un instinto, porque solo pensaba de ir adelante y luchar, y luchar hasta el último segundo, hasta el último minuto. La final de la Grand Prix es demasiado cerca, así que estoy disfrutando cada momento de mi vida. Gracias por todo y nos vemos en Arabia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!